Bueno, los trabajadores en salud de El Alto cumplieron el segundo día de paro pidiendo, entre otras demandas, insumos de bioseguridad. Por segunda jornada consecutiva suspendieron sus actividades exigiendo la dotación de insumos de bioseguridad. Además, entre otras demandas, piden ser incorporados a la Ley General del Trabajo. Los trabajadores en salud de El Alto manifiestan que 40 de cada 100 de los más de mil que desempeñan funciones en ese municipio se contagiaron con el COVID-19. Las soluciones también no son inmediatas, ¿verdad? Nos dan promesas, compromisos, ojalá se cumpla. Por ejemplo, el CEDES ha gestionado, la atención prioritaria para los trabajadores queremos en ambientes en otro lugar, aparte de las instalaciones de la caja, porque todos sabemos que allí está saturado.